Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino. Bueno y ahora nos vamos con Emilio y la primera parte del segmento de Astrología para hoy lunes. Así que adelante Emilio. Muy bienvenidos amigos a nuestro estudio de Astrología, como todos los lunes. Hoy es 30 de marzo del año 2015 y vamos a estar acompañados en nuestras lecciones de Astrología por su majestad Tutankhamen, el antiguo emperador de Egipto, al cual la astrología le debe muchísimo. Por eso lo he puesto ahí, porque desde ahora va a presidir nuestras lecciones. He recibido algunas cartas aquí en Mira TV en las que no quedó muy claro, hay algunos televidentes que no han tenido muy claro lo de los decanatos y las regencias. Esto es muy importante porque como hemos empezado ya con los tránsitos, porque los planetas no se quedan quietos, pues vamos a aclararlo hoy en el primero y en el segundo segmento un poquito. Verán ustedes que esto es un círculo y como todos los círculos, pues tiene 360 grados. Naturalmente los egipcios lo que hicieron, que tenían muchísimo problema con el sol, lo que hicieron fue dividirlo en partes de 10 y eso por eso se llama decanato. Así que cada signo corresponde a tres decanatos. El primero de los decanatos está regido por el planeta que rige el signo. Por ejemplo, en Aries, pues lo rige Marte, siempre, porque Marte es muy afín a lo que es Aries, pero después rige el sol en el segundo decanato y en el tercer decanato es Júpiter. O sea que es muy importante para después hacer los pronósticos que sepamos dónde están los regentes, no solamente del signo, sino del decanato, para que podamos ver los aspectos que hacen con respecto a lo que nosotros queramos ver en una carta astral, en cualquiera, y de esa manera poder hacer un pronóstico, que es lo que estamos tratando de aprender a hacer aquí para que ustedes tengan algún día su carta natal, su carta astral, no se olviden de la hora de nacimiento, y puedan ustedes saber sobre la marcha qué es lo que les puede pasar, qué pueden ustedes pronosticar. Así que ya lo saben. Bien, circunferencia de 360 grados divididos en 3, o sea, en grados de A10, lo cual es un decanato, DECA es 10, para que lo sepan ustedes y para que se les quede grabado, porque esto es importantísimo en cuestión de los tránsitos, de los tránsitos y de las lecturas de las cartas astrales. Vamos a continuar después con las casas, en nuestro segundo ciclo, ahora en Buenos Días Latino. Así que no se vayan, quédense ahí, les espero. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Bueno, ya sabemos lo que son los decanatos y que cada decanato tiene un regente, así que vamos a seguir aprendiendo más para poder después determinar cómo es que se pueden realizar los pronósticos según las influencias de cada planeta en cada signo. Así que estaremos al tanto para aprender un poquito más. Pero ahora nos vamos para Orlando porque Leopoldo, junto a J.R., nos presenta a Villarini Salsa Project, así que vamos a ver de qué se trata. Promete ser interesante. Adelante. Y aquí desde Orlando, una vez más, tenemos a JR en la Isla del Encanto. ¿Con quién? Con Villarini Salsa Project. Dos jóvenes salseros que están cautivando el público, no solamente de la Isla del Encanto, sino de toda Latinoamérica. Vamos a ver qué nos tiene JR. Adelante. Muchachos, ¿qué está pasando? Hay nuevo. Estamos cocinando, ya tenemos la segunda producción musical, estamos trabajando nuevos proyectos, viene un tema nuevo. No es tiraera, pero no queremos la computadora, queremos tocarlo en vivo. Así que si venimos con todo en vivo, con todo en vivo se escucha. Sí, todo en vivo. En verano es tirándole, ¿verdad? No es tirándole. Tenemos dos videos musicales que están corriendo en las redes sociales y nada, ya tú sabes, pendiente. Vacilando y contento de estar aquí contigo en este proyecto. El sencillo, ¿cuál es el sencillo que va a salir por ahí? Se llama Con Computadora, no. Es un tema que ya fue regrabado por una orquesta allá en Los Ángeles y lo quisimos grabar. Ahora tenemos un featuring que pronto van a estar pendientes, uniendo la Salsa Nueva. Uniendo la Salsa Nueva, queremos traer a toda esta gente nuevos exponentes, viejos exponentes también, para traer las introducciones de Villarín y Salsa Nueva, por eso es lo que hay que hacer, hay que unirnos. Hay que unirnos, eso es. Mira, muchos puertorriqueños se están yendo a Orlando, específicamente a la ciudad de Orlando. Buscan a los mejores por venir y para su familia, etc. Pero esa gente que se va son fanáticos de su música, les gusta escuchar buena música. ¿Cómo ustedes ven que eso nos puede ayudar a nosotros, a los cantantes, de llevar nuestra música a esa parte de los Estados Unidos? Estamos cerca, estamos cerca, relativamente cerca. Esa gente de Orlando, no se preocupen, váyanse. Que el mejor por venir del mundo es para su familia y para uno personal. O sea, nosotros no nos quedamos aquí, podemos llegar a ti. Así que estamos aquí, la música ya se consigue por internet, pueden escucharnos, pero brincamos en el charco, ¿cuántos son? ¿100 y pico pesitos? ¿Cuántos? ¿100 y pico pesitos? ¿Cuántos? Claro, 200 y pico pesitos. Ah, estamos hablando. Pero estamos cerca de ti, somos vecinos. O sea, que aunque se vayan siempre, el puertorriqueño, o sea, como estamos como en la rueda de la vizuela. O sea, que tú quieres escuchar música, siempre vamos a llegar donde estés. ¿Y cómo ustedes ven eso para nuestras carreras? O sea, ¿cómo influye eso en sus carreras? Importantísimo, porque uno, como dicen acá, uno tiene que cruzar el charco para uno internacionalizarse, porque nadie es profeta de su propia tierra. Bueno, hay algunas, ¿verdad?, que le ha tocado la suerte, pero hay que diversificarse, hay que llevar esta música, la que nosotros hacemos, que en este caso es la salsa, pero así es mito el relletón, así es mito el merengue, así es mito... O sea, estamos aquí para llegar y llevar nuestra música, porque la música es el alimento del alma, y cuando uno, ¿verdad?, le da esa nostalgia de... de... ¡Ah, che, me hace falta el calor, me hace falta ir a un festival, que vayamos nosotros con el mazacote este, para que baile, goce, la fiesta es la olvida completa. Se te olvida que estás en Orlando, Miami, donde estés. ¿Por qué? Porque somos esa parte que... De hecho, están llevándose... ¿Sabes? Están haciendo la fiesta que... La San Sebastián. Nosotros conocemos acá como la San Sebastián. Están haciendo allá que eso también abre... Abre puertas, abre puertas, porque ese pedazo de Puerto Rico que ya... que estamos inmigrando por un mejor porvenir para la familia y esta vida... Pues mira, llevarnos eso para allá, porque nosotros podemos arrastrar eso, o sea, porque nosotros somos Puerto Rico, nosotros somos Venezuela, nosotros somos Panamá. Donde estemos unidos, eso es una imagen, y llegamos a donde sea. Nada es difícil, o sea, lo fácil es lo fácil, y así el mito se va. Lo bueno es lo difícil, pero no imposible. O sea, sí, suspira porque es que sabemos tú mismo, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por esa experiencia? Pero lo fácil, fácil se va. Lo bueno... Seguimos. Ahí va. Bueno, enviamos un saludo a toda esa gente que no está viendo. Mira, Tevi que los está esperando. Un saludo, estamos listos para estar donde ustedes digan, sea en Miami, Orlando, tengo familiares allá, por supuesto. Un abrazo caluroso desde aquí, desde el calorcito de aquí, porque todavía yo creo que hace un poquito de frío, pero le enviamos ese fuerte abrazo, y nos veremos pronto, porque yo sé que vamos a estar allá con ustedes. Ah, Oscar, y me debes un básquet. Para jugar baloncesto también vamos para allá. La anécdota de este hombre es que ver a José Rubén jugando baloncesto es... Es un arte, es un arte. Es un outfit que tienen que ver. Oye, si usted es productor y quiere crear un juego de baloncesto de la nueva generación, estamos aquí. Aquí estamos. Así que saludos a toda la gente en MiraTV, seguimos por allá, seguimos. Saludos. Señores, a mí también me gusta el baloncesto, pero definitivamente hay que tener caché para muchas cosas, pero por Dios, JR, ponte en cintura, mijo, que te va a dar un cesto solamente. Gracias por traernos más talento de Puerto Rico y leerla del encanto. JR, eres lo máximo. Eres lo máximo y te queremos siempre aquí en Buenos Días Latino. Adelante. Días, gracias, Leopoldo. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Qué le pareció? Me encanta, Leopoldo. Hay que decirle a los muchachos de Villarín y Salsa Proye que aquí en Tampa hay muchos salseros y que también nos gusta la salsa. Y que nos gusta que vengan por aquí también, ¿no? Y que hay muchos buricuas aquí también en la vallada de Tampa. Oye, Villarín y me suena a mí de qué, de algo de música. Bueno, su papá es un gran arreglista y compositor de la salsa y era el compositor y arreglista de Frankie Ruiz y de muchos grandes de la música. Así que... Y entonces el muchachito ha cogido ya... Ha seguido, sí, parece que bien. Pero cantando ya. Es que bueno, sí, que bueno que hay nuevas generaciones que están haciendo salsa porque nos hace falta seguir nuestra música, que siga esto reinventándose, que surjan nuevos valores. Con gente nueva, que nosotros somos ya no el presente, nosotros somos el pasadísimo ya, ¿no? No, pero todavía somos presentes porque estamos aquí. Bueno, claro, de cuerpo presente estamos aquí. Claro que sí, claro que sí, pero bueno. Pero señores, bueno, vamos a invitarles a que sigan con nosotros porque más adelante vamos a contar qué sucedió un día como hoy. Tú tienes todo lo que está pasando en las efemérides de hoy. Además tendremos un invitado especial, así que no se lo pierda. Y también volvemos enseguida. Así que todo eso y mucho más aquí en Buenos Días Latino.